Ok, con Mónica hemos quedado atrapados, no podemos salir, está lloviendo, pero miren este panorama, qué bonito, ahí tenemos bambú, la lluvia sigue cayendo, estamos en estas ventanas muy tradicionales de madera, observen ustedes, así como construían las casas antes, aquí las cerraban y cuando quedaban así como medio abiertas y hacía demasiado viento, entonces, hacían el golpe, wow. Me encuentro en el hotel más antiguo de El Salvador, para conocerlo he viajado casi dos horas desde la ciudad de San Salvador, ubicado en Chalatenango, Tierra Bendecida, y usted se preguntará, ¿Vale la pena viajar tanto para conocer este rinconcito? Por supuesto que sí, arrancamos con un nuevo videoreportaje. El lugar se llama Hotel La Palma, aquí puede descansar en habitaciones muy cómodas, con un clima súper agradable, pero también puede disfrutar de un rico café cultivado acá, en La Palma, Chalatenango, en una de las zonas más altas de El Salvador, para ubicarse en el Hotel La Palma, miren, ahí estamos a la entradita ya, de La Palma, avanzamos unos cuantos metros del rótulo que dice, bienvenidos a La Palma, Chalatenango. Con el clima, yo no les miento, miren, parece que va a llover, el cielo se está nublando, como dice la canción. Domingo 7 de abril, a eso de las 3 de la tarde, les estoy grabando este video, cuando en San Salvador, a esta hora, no hombre, es un colapso con el calor. Pues acá, el clima, súper rico, súper confortable, como les dije anteriormente, parece que va a llover. Aquí hay amplio estacionamiento, como pueden observar, hay mucha vegetación, hay muchas plantas. Huele súper rico al no más ingresar a este lugar. Aquí vamos a ver las habitaciones, para que usted lo tome en cuenta, si desea hospedarse en un lugar con un clima súper rico, y desea ir al centro del pueblo, al centro del lugar, a ver las artesanías. Recordemos que esta es la cuna de Fernando York, y pues aquí puede hacer muchas cosas. Hay una piscina también. Eso sí, si se atreve a sumergirse en esas agüitas con este clima heladito. Como que ya se nos viene la tormenta, pero qué bonita manera de recibir la lluvia. Sí, ya se nos vino la tormenta, venga, venga, le voy a mostrar. Ok, estamos sobre un tejado de esos de pueblo, de esos techitos de las casitas típicas de pueblo. Y sí, ya se nos vino la lluvia. Miren cómo la vamos a recibir. Estas son las habitaciones. Miren qué belleza. Arriba están las tejas. A ver, los que crecieron en un pueblito, yo sé que estas imágenes les está despertando mucha nostalgia. Mientras siguen cayendo las gotas de lluvia, les voy a mostrar una de las habitaciones. Ya vamos a escuchar los precios también. Miren. Como en aquellas casitas de aquellos tiempos, ¿verdad? Anuario de los Testigos de Jehová para 1986. Ok. Tenemos más libros por acá. La Trampa de la Deuda del Sistema Capitalista y la Economía Salvadoreña. Doctor Salvador Arias Peñate. Ok. Muchos libros antiguos. Hoy sí, vamos ahí a la habitación. Ay, qué rico. Como que la lluvia empieza a mover las plantitas y comienzan a despedir el olor. Ok. Ingresemos a este santuario. En tres, dos, uno. A viajar en el tiempo. ¡Guau! ¡Guau! Estoy sorprendido. Estoy muy emocionado. Con mucha nostalgia para los que pasamos alguna vez alguna tormentilla en una casita de pueblo y nos metíamos a la cama porque hacía mucho frío mientras mamá, papá, la abuela o el abuelo preparaba el chocolatillo caliente para calentarnos un poquito. Pues, este era el panorama. Ahí tenemos las ventanas de pueblo. Ahí tenemos esas ventanas clásicas que caracterizan a las casitas de pueblo. Ok. Yo tengo que narrarles y describirles esta experiencia a cada detalle. Camas súper cómodas. Miren. ¡Guau! Tenemos tres. Tenemos esta grande. Tenemos esta pequeña para la bendición. Y tenemos la otra grande. Miren el detalle del techo, amigos. Nos encontramos en un hotel. ¿Para qué les digo? En un hotel cinco estrellas. Para mí es un hotel incluso que sobrepasa las cinco estrellas. Tenemos por acá cuadros que representan el arte de La Palma, Charatenango. ¡Qué emoción! No puedo de verdad describirles cuánta emoción siento escuchar los truenos, cómo las gotas se están golpeando, las tejas del techo y cómo ya empezó a oscurecerse aún más por acá. Les voy a mostrar el baño. El baño es muy importante porque si hay un baño limpio, entonces eso habla muy, muy, muy bien. Del hotel. Y pues sí, nos encontramos con un baño muy limpio, muy ordenado, con su papel higiénico, con su jabón. Aunque usted puede traerlo, ¿verdad? Tiene sus toallitas. Por aquí el espejo. Miren qué bonito detalle del espejo. Y por aquí tenemos esta regadera. Que sin temor a equivocarme tiene calentador. ¿Por qué? Porque en las mañanas ya se imaginará usted. Le va a amanecer helada hasta la conciencia y el alma. Pero aquí tiene calentador para que se dé un baño súper bonito. La verdad que este hotel está precioso, hermosísimo. Pero, ¿a cómo están los precios? ¿Cuándo fue fundado el hotel? Vamos a escuchar esa pequeña reseña histórica. Bienvenido al Hotel La Palma, en la ciudad de La Palma, departamento de Chalatenango. Estamos ubicados a la entrada de La Palma. Este hotel, Hotel La Palma, tiene más de 80 años de existencia. Fue fundado en 1942. Es el hotel más antiguo de todo El Salvador que está registrado y que vive. Han habido otros hoteles antes de 1942, pero ya no existen. Este todavía funciona. Fue fundado por un italiano, un sacerdote italiano de nombre Narciso Genovese. Luego ha pasado por cuatro dueños y yo lo adquiero en 1974. El hotel tiene cuatro manzanas de bosque, piscina, restaurante. Tiene tres salones de usos múltiples. Y, además, hemos incorporado un taller de cerámica con una licenciada en cerámica, graduada de la Universidad Nacional, y una licenciada en escultura que trabaja también el barro. Dado que toda La Palma es una mina de barro, entonces la materia prima está en todos lados. Déjame contarte que tú estás en lo que se llama Ruta Fresca. Ruta Fresca está conformada por tres municipios, La Palma, Sainacio y Zitalá. Ruta Fresca nace como una iniciativa del Fondo del Milenio I, allá por el 2004. Entonces se ha desarrollado como Ruta Fresca. Pero en el 2016 ya fuimos reconocidos por el Ministerio de Turismo como Ruta Fresca. Ahora se nos dice que vamos a desaparecer como Ruta Fresca y nos vamos a llamar Chalatenango Norte Geodiverso. Ese va a ser el nuevo nombre que vamos a tomar. Pero la tradición es Ruta Fresca. Bueno, aunque ahora no es tan fresco, porque el cambio climático nos ha hecho un poco de alteración, pero aquí siempre es fresco. Como tú ves, el arte naif, que data de 1970, es lo que entorna y es lo que da la riqueza artística y cultural al Hotel La Palma. Todas las paredes están dibujadas y pintadas con el arte naif. ¿Por qué se dice arte naif? Arte naif significa arte ingenuo. Es decir que la persona que pinta esto no ha estudiado teoría del color, perspectiva, proporción, luz y sombra. Pinta porque le nace pintar. Entonces hay una relación entre artista y artesanía. La Palma tiene 110 talleres de artesanía, hay un mercado artesanal, tiene un museo alusivo a Don Fernando York, que es el creador de la artesanía de La Palma, pero además tiene 176 áreas de alimento y somos 57 hoteles en la región. Fíjate que nosotros manejamos dos segmentos. El turismo convencional, que por persona cobramos 30 dólares por persona en habitación, para dos personas es 60 dólares. Y el turismo corporativo, que puede ser una boda, una fiesta rosa, un cumpleaños. También damos clases de cerámica, damos todo lo que es arte, pintura, escultura, cerámica en torno eléctrico. Pero entonces como que la oferta nuestra está orientada a lo cultural. Ok amigos, aquí voy con Erika. Ella me va a mostrar el taller donde elaboran estas piezas de barro. Y pues sí, ya se nos vino más fuerte la lluvia. Qué rico. Erika, me comentaba que una noche anterior estuvo lloviendo. Sí. O ya desde ayer empezó las lluvias más fuertes aquí en la ciudad de La Palma. Déjame contarte que anteriormente estuve en la zona alta, no llovió. Ah, ok. En serio. Y pues hoy estamos siendo bendecidos con esto. Me comentaba Erika de que conforme la estadía se les imparten las clases de moldeado y toda esta cuestión, ¿verdad? Ahí digamos como el cliente lo desea. Si es clase, digamos, en torno o en molde. Igual ahí tenemos los chicos. Tenemos dos chicos que ya hace como dos años aproximadamente, ellos estuvieron recibiendo como las clases. Ya el año pasado nos vino una licenciada que ya es graduada en la Universidad Nacional, que es graduada de Ceramico. Ah, ok. Entonces ahorita lo vamos a mostrar. Bueno, démosle entonces, Erika. Y son muy amplias las instalaciones, amigos. Aquí para andar caminando, para andar haciendo ejercicio. Bueno, este lugar está perfecto. Y pues sí, hoy sí se vino fuerte la lluvia, amigos. Wow, qué bonita experiencia. Hay que correr. Corramos, corramos. Qué belleza, la verdad. La Palma Chalatenango. Por aquí viene Mónica. Y se mojó también. Bueno, vamos a ver el taller. Después de esa mojadita súper rica. Ok, Jefferson, coméntame, ¿desde cuánto están recibiendo estas clases? Bueno, pues yo estoy alrededor de hace un año y medio, a la educación de estas clases. Pues hace un año y medio fue que mi primo vino, y luego, pues consiguiente a él, vine yo. ¿Y qué han aprendido a hacer por acá? Pues realmente hemos aprendido a hacer casi de todo. Independientemente de cuál sea la técnica, la podemos manejar. Ya sea torno, que es la máquina donde se va moldeando, y también moldes, también se puede hacer a mano, a través de rollos, todo. Ok, ¿qué es lo más bonito de todo esto? Contame. Pues yo considero que lo más entretenido es el torno, porque es algo diferente, algo único. Yo creo que es como lo que más llama la atención. Invitar a las personas para que, si tienen un chance libre, puedan recibir estas clases. Bueno, pues están todos cordialmente invitados, ¿verdad? Si vienen a hospedarse acá al hotel, pues tienen la oportunidad de hacer su pieza, llevársela completamente gratis, por el hecho de estar hospedados, o igual por consumir. Si se quedan a hospedar, pues tienen derecho a una libra de barro, y a partir de ahí hacen su pieza, y se la llevan como recuerdo. Ok, con Mónica hemos quedado atrapados. No podemos salir. Está lloviendo, pero miren este panorama. Qué bonito. Ahí tenemos bambú. La lluvia sigue cayendo. Estamos en estas ventanas muy tradicionales de madera. Observen ustedes. Así como construían las casas antes. Aquí las cerraban, y cuando quedaban así como medio abiertas, y hacía demasiado viento, entonces... Hacían el golpe. ¡Wow! Qué hermoso lugar, la verdad. Hemos venido a encontrar acá en La Palma, Chalatenango. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en estadías, en hoteles, en hospedajes. Acá es totalmente diferente, una experiencia muy bonita. Me estaba comentando por ahí el propietario de este hotel, que regularmente llueve por acá, porque baja toda la humedad del pital. La Palma está muy cerca del pital, que es la zona prácticamente más alta. Entonces, toda esa humedad baja, y en La Palma, Chalatenango, es muy común que llueva, aunque esté haciendo un gran sol, aunque esté haciendo un gran calor en todo el país. Pero aquí, este panorama, de vez en cuando, o de repente, se viene con todo, y nos pasa como a nosotros, que hemos quedado atrapados por aquí. Pero qué bonita experiencia. Ok, ya conocimos las habitaciones, ya nos enteramos de los precios, ya vimos el taller donde usted puede hacer su pieza por ahí de barro, conforme a su estadía, pero ahora vamos a conocer el restaurante, pero principalmente a probar el café palmeño. Así se le llama al café que es cultivado acá en La Palma, Chalatenango. Vamos a probarlo. ¿Por qué? Porque así usted dice, yo no me quiero quedar, yo no me quiero hospedar, yo solamente quiero llegar a disfrutar del clima, a disfrutar de un buen café, ¿verdad? Salgamos de San Salvador y vayámonos para Chalatenango. Vénganse. Ya se calmó la lluvia. Y ya no nos costó entrar. Aquí tenemos el área de restaurante. Como siempre, ¿verdad? Salones súper amplios que caracterizan a las casas de pueblo. Aquí tenemos café para llevar en grano. Este le cuesta 10 dólares. Este es para molerlo, si usted tiene molinito en su casa. Y también ya hay procesado, por ejemplo, este 9 dólares. Café Don José. Ahorita vamos a probar el café palmeño. Hay miel de abeja también, por lo que veo. Y hay dulces artesanales. Y si usted se quiere llevar una artesanía, porque ya no le dio el tiempo de ir al centro de La Palma, entonces aquí le tienen también, llaveritos. Hoy sí. Vámonos, amigos, a conocer esta parte del restaurante. Porque aquí tenemos amplias instalaciones. Se escuchan cómo cae la lluvia ahí en el techo, en los tejados. Tenemos mesas, sillas de madera con manteles típicos. Y tenemos todo este espacio. Hay una piscina también, a la que lastimosamente no podemos ir porque está lloviendo. Pero ustedes cuando vengan pueden preguntar si está disponible, cuánto es el precio, cuánto es el costo. Y pueden ingresar a la piscina. Tenemos amplias instalaciones rodeadas de vegetación, de árboles, de bambú. El bambú, como sabemos, da mucha frescura, da mucha tranquilidad. Este ambiente es muy especial. Hoy sí. A disfrutar del buen café palmeño. Me encantó muchísimo cómo vienen a servir el café por acá. Es opcional. Ella se lo puede servir o usted mismo se lo puede servir ahí en la prensa francesa. Por aquí la tenemos. Ha quedado todavía un poquito. Está caliente, me quemé. Y tenemos por aquí la quesadilla. La quesadilla es preparada en este lugar de forma artesanal. Por lo tanto, huele súper rico. Llegamos el sabor. Exquisita. Esto con el café. La lluvia cayendo. No, hombre. Definitivamente el café de la palma es otro mundo. Es otro universo. Es otro sabor. Ahora, hablemos de precios. A ver, el café de la palma o café palmeño le anda costando un dólar con setenta y cinco centavos. Hay café de método preparado, ya sea en quemes o aeropress. Ese le cuesta dos dólares con cincuenta centavos. Café con leche, dos dólares. Chocolate de tablilla, uno setenta y cinco. Y el té, uno veinticinco. Comentarles que los postres, por ejemplo, la porción de quesadilla artesanal, que es esta, la que yo le estoy clavando el diente, le cuesta dos dólares. Hay pie artesanal, hay crepas de guineo, hay cuajada, crema, plátano. También hay platos fuertes entre mariscos que van, ¿qué? Desde los catorce dólares con cincuenta centavos. También hay sabores en pan artesanal. Hamburguesa. La hamburguesa es de pan artesanal, o sea, no es el típico pan de supermercado. Hay pupusas en combo y también individuales. Y así vamos a encontrar más variedad. Hay sopa de gallina india, ya sea en combo o individual. Hay parrillada palmeña y también sopas, ensaladas y pastas. Definitivamente, este lugar está muy completo con diferentes precios para diferentes presupuestos. Como siempre les digo, lo mejor es que los busquen en redes sociales, les escriban al WhatsApp y pidan detalladamente el menú para que usted ahí en su casita arme el presupuesto de cuánto va a venir a gastar. Pero imagínense, con una tacita de café, una quesadilla artesanal y disfrutar de este ambiente, hombre, es una gran experiencia. Salud. Ay, ya me moría de ganas por probar el cafecito y también la quesadilla. Ustedes saben que yo soy amante de las cositas dulces, así que le voy a clavar el diente primero a la quesadilla. Está bien suavecita. ¿Se siente que es artesanal? Sí, bastante. A tu criterio. Sí, bastante. Está bien rica. A ver, el café. Sin azúcar, por supuesto, porque es dulce. Una combinación perfecta, definitivamente. Salud. Y lo que yo les decía anteriormente, amigos, esto de verdad. No tiene precio. Un cafecito caliente, miren. Con la quesadilla artesanal y pues aquí en este ambiente, un rico clima. Eso no tiene precio, la verdad. Y con poco presupuesto. Sí. Quesadilla, más café, poco presupuesto y estamos pasándola súper bien. Súper bien. Correcto, déjame decirte que esta zona ha ganado cinco veces la tasa de la excelencia. Entonces, es un café de altura y estricta altura que tiene un renombre ya a nivel nacional e internacional. Los mejores cafés en El Salvador están en esta región. En este lugar preparan todo lo de comer y beber de forma artesanal. Incluso hay algunos bocadillos y platillos que llevan mermeladas de mora. Vengan. Y por aquí la tenemos. Para completar esta experiencia calidad 10 de 10. Por aquí tenemos estas rojitas, pero me dicen de que son las de color moradito, las que ya están listas para comer. Por aquí voy a arrancar una. Ojo, usted en su visita a este lugar puede arrancar una y puede tener esa experiencia de comerla de la rama directamente. Vamos a ver, aquí tenemos dos que ya están listas para ser disfrutadas. Miren, moras. Con esto preparan las mermeladas. A ver. Están bien dulcitas, la verdad, que nos hemos llevado un muy buen sabor de boca, literalmente, con el café palmeño, con la quesadilla y pues ahora con las moras. Y ni qué decir de este lugar que está pero hermosísimo para relajarse un rato. No está de más decir que la invitación ya está hecha para que se venga a conocer este lugar. Ya sea para quedarse por acá a dormir o bien de paso nada más a disfrutar de estas delicias. Por nuestra parte ha sido todo. Un fuerte abrazo virtual en la distancia y desde La Palma, Chalatenango, tierra bendecida. Nos vemos a la próxima. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga.